Asunción, 13 de marzo, F, el argentino Diego Churín anotó dos goles y le dio hoy la victoria en Asunción por 2 a 1 al cerro porteño ante el defensor Sportin en la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores que lidera el conjunto paraguayo con seis puntos. Con sus goles, el delantero argentino abrió y cerró el partido, ya que además del tanto en el minuto 97, marcó el primero en el minuto 9, aunque un gol de Carlos Benavidez al comienzo de la segunda mitad le dio en ese momento el empate parcial a la visita. El ciclón, de Barrio Obrero salió enfilado en su condición de local y Churín entró con potencia a un centro de Santiago Arzamendia y de cabeza convirtió el primer gol. Después, en el minuto 21, un derechazo de Alfio Oviedo desde fuera del área se estrelló en el travesaño. Antes de irse al descanso, el partido se sumió en faltas, interrupciones y asistencias médicas. A los dos minutos de la reanudación, Benavidez sorprendió a la zaga local tras un desajuste defensivo en un rechace que cayó en las botas de Matías Suárez en el interior del área, quien cedió atrás para el gol del onceno uruguayo. El partido se fue a un toma y dame de interrupciones, fricciones y faltas y parecía que terminaría con el empate a uno. Pero una jugada de rebotes en el área del conjunto Charrúa acabó con un centro, el enésimo del partido, de Arzamendia hacia el arco que punteó Churín para desatar la locura en la nueva olla. Con esta victoria, Cerro Porteño es líder solitario del grupo A con seis puntos y defensor Sporting es tercero con uno. El próximo 4 de abril, gremio que acumula un entero recibirá en Brasil al colista Monagas venezolano, para completar la segunda jornada. Ficha técnica. Entrenador, Eduardo Acevedo, goles 1-0, M9, Diego Churín, 1-1. M-47, Carlos Benavidez, 2-1, M-97, Diego Churín. Árbitro, el ecuatoriano Rodi Zambrano, amonestó a Payas, Rojas, Insaurralde, Carrera, Reyes y Rabuñal. Incidencias, partido de la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio General Pablo Rojas, conocido como, la nueva olla, en Asunción, FAP, GKAR, JSG.